Linda flor de alborada, te brotaste del suelo, cuando la luz del cielo, un abullo besaba, de las rosas encanto, el pensir te ama tanto. Que ya loco de amor, siente celos del ave, del aire y del sol, muerta la pulida de los rosas, muerta del jardín linda flor. Dime, qué feliz mariposa, en tu cari se posa, va a llegar tu leo sol. Marta, en tus claras pupilas, brilla una aurora de amor. Marta, en tus ojos azules, de inefable cantor, ruego en ellos amor. Marta, en tus claras pupilas, brilla una aurora de amor. Marta, en tus claras pupilas, brilla una aurora de amor. Marta, en tus claras pupilas, brilla una aurora de amor. Gracias por ver el video.